¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes cinta focos Y haces explosión ¿Aguantas el golpe? Eso creo que va a ser la pregunta del día Porque, cuidado con la broma Ostras, Pidgeot hubiese sido también épico, hermanos Pidgey como primer Pokémon Cuidado porque Un Pidgeot entra muy bien en cualquier equipo Pokémon Bien, vamos a ver Omanai Vale Madre mía, que fail estoy con las Pokémon Tío, me está pasando igual que en el anterior Eso me pasa por ir con el Turbo Pero, madre mía, ese Charmeleon Me hubiese encantado Un Charizard Eso que hubiese sido epiquísimo, vamos Pero epiquísimo Bien, Whiskas Huida Voy a intentar ir lo más rápido posible Porque quiero intentar conseguir todos los objetos A ver si son épicos MT49 Que nada más se llama Recuperación Vale, vale Guay, guay, guay Buen objeto No me voy a quejar Marib Huida Bien ¿Y por aquí qué es lo que hay? Bien Vaporeon Vale, no nos dice muchas cosas Vale, tampoco nos dice nada interesante Las casas parece ser que no merece la pena ni siquiera entrar Porque no están diciendo nada Ni nos dan nada Este objeto nada más y nada menos que Diente de mar Que pesadilla con los dientes de mar Y la escama No nos sirve de nada Si no tenemos a Camper Tropius Ostras, Tropius impone un montón Es enorme Vale, genial Bien ¿Qué hay por aquí? Dime que sí Objeto Dientes de oro Vale, este es el objeto clave Este No lo pueden cambiar Básicamente Dime que sí Mente 17 Creo que he leído Mismo destino ¿Puede ser mismo destino? Hombre, no me mola nada Pero bueno Abrir No, intercambio Ostras Mi maldición me hubiese gustado un poco más Porque por lo menos si te van a matar Mira, te lo llevas y ya está Bien, lo que sí que quiero es la Emeo Surf Dámela ya Eres la primera persona Venga a la casa secreta Has organizado Estaba empezando a preocuparme Que nadie ganara nuestro premio Enhorabuena Has ganado La Emeo 03 Surf Hermanos Surf es tremendamente bueno Vamos a ver Mochila Tuve Mente Emeo Abrimos A ver quién puede aprender este ataque Surf Usamos Lo puedo aprender Pablo, Neyland, Felgax Guau Lo puedo aprender Aprender todo el mundo, hermanos Hombre, Pablo lo tiene que aprender Sí o sí Ese está, por favor O sea Sí, sí De tiro en martillazo se va afuera Pierdo el golpe crítico Pero es que Buf, es muy bueno Y lo que sí que es cierto es que también tenemos magnitud Que es bastante clave eso, hermanos Magnitud Es que lo que pasa es que sigo esperando A que aprenda un ataque potente Pablo de tipo tierra Pero es que no aprende bajo ningún concepto, hermanos Vale Creo que va a tener que volver Cuando tenga la medalla Para intentar conseguir más objetos Bien, a ver si me da No me va a dar No me va a dar Si me he dejado algo en la zona safari Me lo podéis hacer saber en comentarios Visitamos un poquito de ella En lo que es el anterior episodio Y en este también estamos investigándolo Prácticamente en su totalidad Pero creo que me he dejado alguna que otra cosilla Oregon Y encima tenemos el objeto mejora Eso sí que hubiese sido bastante bueno tenerle Bien, vamos a ver Por aquí me he dejado algo Me va a volver a sonar la campana del tirón Ostras, objeto, objeto Ostras, tío Justamente hay el objeto No me lo puedo creer Eso me pasa por investigar la casa Bueno, no voy a volver a entrar Cuando tenga ya surf Lo haré Es decir, cuando pueda hacerlo fuera del combate Me refiero Y cuidado Porque ahora sí que se vienen Curvas Nos dejamos de tonterías Y vamos a ir a tope Historica, cuando confirme Hay que relajar un poquito el sistema Madre mía hermanos Estoy súper nervioso Os lo digo así de claro Koga va a ser un enfrentamiento Bastante épico Y aquí nos dejamos de tonterías Así que vamos a ir a tope Venga, vámonos A ver Si superas mis técnicas especiales Lo pienso superar Cueste lo que cueste Yodut Vale Joder Pedazo de enfrentamiento hermanos Vamos a sacar a Neyland Pedrada Vale, vamos a tirar de Hueso Meran Garra Drago mejor Genial Cadabra Cadabra sí que vamos a sacar a Celgax Me arriesgo con excavar Bomba huevo Madre mía Con Cadabra Qué rápido es Y menos más que me arriesgado Y no ha hecho psíquico Si nos hace psíquico Nos revienta Pero vamos Bien, Celgax A nivel 39 A ver si con los subidos del líder Pasamos al nivel 41 Que eso sería muy clave Venga, la fuerza No es la clave con los Pokémon ¿Sabes? La estrategia es lo más importante Te enseñaré Como la estrategia Pude vencer a la fuerza Bien Flareon Ostras Flareon Lo siento muchísimo Pero excava la muerte Celgax es más rápido Y nos ha tirado de electrocañón Llamarada Madre mía Colmillo Veneno Y para el subsuelo Ese flareo Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado Que aquí no hemos visto Nada Vamos a ver Quería ser un ninja Y por eso vine A este gimnasio Spoink Cuidado Con Spoink Porque puede tener psíquico Ayuda Sustituto WTF Garra Dragón Nos pulimos el sustituto Estaba clarísimo Ginético Nos baja la precisión Que eso es bastante clave Le ha venido guinia al pelo hermanos Garra Dragón No la falles Venga ya Se queda a eso Foco Trago aliento Y para el subsuelo Spoink Volvido Podemos sacar Acelgax Sin ningún tipo de problema Vamos a tirar Con Colmillo Veneno Madre mía Para el subsuelo Genial Rico Madre mía Dos starters de golpe En serio colega Y a mí no me sale luego ninguno Y cuando me sale No lo puedo capturar Madre mía Que me faltó Y ese Sindacuil Bueno y ese Charmillon también Madre mía También estudio técnicas ninja Con el maestro Koga Los ninjas llevan mucho tiempo Usando animales Así Bastante curioso eso No me gusta mucho el tema De poder maltratar a los animales La verdad Aquí cambiando un poquito de tema Sobre todo el circo Y todo eso Soy un poquito ahí Reacio a todo eso Bien Charmillon Nivel 36 Si no era Charizard Gracias Clifable Nada Seguimos con Felgax Que va a subir ya Nivel 41 Cuidado con la broma Vamos a intentar envenenar Ese Clifable Y Sotón Venga vamos Felgax No me falles No me lo falles Ostras Vámonos Colmillo Veneno Madre mía El amor El amor El amor Venga Neyland Arregla esto hermano Garra dragón Felgax sube No sube tío No sube por muy poco Y es un Dewon Cero Venga vamos Para el combate Demolición Y reviento De un solo golpe Genial Bien En el siguiente Enfrentamiento Ya Felgax Sube de nivel Que eso es bastante A agradecer Así que vamos a Darlo absolutamente todo Y han agobiado Nuestros muros invisibles La verdad es que es un poco Molesto Pero tampoco Como para agobiarse Demasiado Bien Cuidado Voy a cambiar mejor No me la juego Vale Excavar Sé que no le va a hacer nada Pero por lo menos No me comía el golpe Garra dragón Excavar Genial Golpe cuerpo Madre mía Nos está dando para el pelo Garra dragón Danza pétalo Cuidado con esa danza pétalo Es que no sé Si somos más rápidos Creo que si somos más rápidos Pero nada Paso, paso, paso Sky para el combate Danza pétalo Nos quita poquísimo Se confunde Genial Dragón hielo Y para su casa Madre mía Si Nautil Nautil es tremendamente buen Pokémon Lo diré siempre Es brutal Vale Shiftry Shiftry Vamos así con Sky Dragón hielo Y para su suelo Vámonos Genial Madre mía Cuidado con la broma Porque estamos ya Un poquito bastante tocados Neyland sobre todo Voy a ir a curar Porque es que me interesa Tener a Neyland Lo máximo posible Más que nada Como podéis ver Tengo el equipo Prácticamente al mismo nivel Todos Vamos a curar rápidamente Muchísimas gracias Enfermera Joy Y vamos a ver Mochila Lo que es Flecha veneno Damos Hace el Gax Genial ¿Dónde está? Hubo suerte aquí Damos A Neyland Estupendo Agua mística Se lo damos a Pablo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Colmillo dragón No, ahora mismo No puedo dar solo a nadie Cinta focus Se lo vamos a dar a cero Básicamente para que aguante cualquier golpe Pico afilado Ceniza sagrada El imán Creo que no se lo hemos dado todavía Deku Perfecto Y creo que lo único que puedo hacer es El tema de Flauta roja Campana concha Tenemos campana concha Se lo damos Se lo damos A Sky A Sky se lo vamos a dar Aunque no sabría decir Bueno Vamos a dejarlo así Creo que es bastante buen Set de objetos La cinta focus Ha sido muy clave Pero muy clave Ahí podemos ir mucho más Físico con cero Queda este combate Pokémon Vamos a coger a Neyland Lo ponemos de primera Así que es algo que tenga que ser El maestro Koga Desciende de una gran familia De ninjas Y tú ¿De qué familia desciendes? Una familia de ninjas Vamos a ver Suablu Bueno Suablu no debería hacernos Nada Con Garra Dragón Ataqueala Venga Garra Dragón Y para el suelo Suablu Venomoth Cuidadito Ese primero pone un veneno Que lo sacan en el gimnasio Garra Dragón Pola Veneno Garra Dragón Y haría de lo que es Un ataque tipo tierra Pero es que ya sabéis Que el volador le protege Genial Y sube a nivel 40 Bueno No está nada mal Vale Y ya tenemos ahí Bueno Queda otro No Ya nos tenemos que enfrentar A Koga Nos tenemos que enfrentar A Koga hermanos Tenemos un nivel Bastante bajo Pero bastante bajo Vamos a flipar Con este combate Pero vamos a flipar Es que creo que nos sacan El mejor Pokémon 5 o 6 niveles Es que va a ser brutal Creo que lo mejor Va a ser abrir con Pablo A Neila en objeto Vamos a quitarle Lo que es el huevo suerte Y le vamos a dar Objeto El colmillo dragón Y vamos a salir a tope Y que sea lo que tenga que ser Cuidado con la broma Porque ahora si que se viene Lo mejor del episodio Poga hermanos Tengo ya el corazón En un puño Colega Es que este enfrentamiento Si que va a ser muy difícil Pero muy difícil Pero bueno Que sea lo que tenga que ser Ya sabéis que la confianza Siempre será la clave De la victoria Vamos a ir a tope Alguien tan enclenque Como tú Se atreve A desafiarme No solo me atrevo A desafiarte Sino que vamos a ganar Me parto de la risa Como maestro ninja Te enseñaré Que es el miedo Sentir la desesperación De las técnicas Del enmediamiento Y del sueño Adoro a mis temidos Pokémon Del tipo veneno Hermanos Se viene la quinta medalla Cueste lo que cueste A luchar contra Koga Flareon Madre mía The best Enfrentamiento Ever Pablo Surf Madre de mi vida Madre de mi vida Dime que si Yo no si como Simple Flareon Puede aguantarlo Ostras Hiper poción Venga vale lo que quieras Surf Y surf Para el surf Suelos de Flareon Si señor Exegutor Cuidado con Exegutor Exegutor Sky Vámonos Enseña quien es el jefe Rayo hielo Madre mía Tenemos un equipazo De la leche A nivel 41 Vale por ahora Vamos bastante bien Rayo hielo Tiene que reventar Ese executor Es Glalie Sky es potentísimo Genial Lo que le hace falta Sky es anti derredir Ya entonces ya es GG hermanos Granbull Granbull Madre mía Madre mía Es que está saliendo A pedir de boca El gimnasio Pero vamos a pedir de boca Tenemos un equipazo De la leche Granbull A nivel 47 Intimidación Cuidado 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 Porque aquí se vienen curvas Danza espada Golpe Cero 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 Madre mía Cero Es todo o nada Cero Es todo o nada Demolición Vámonos Fla 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 Pasada Brutal Pero brutal Y le sacaba 6 niveles Umbreon Ostras Ahora si que Cero Vendría también Bastante bien Pero es que Umbreon Puede ser muy rápido Creo que Lo mejor podría ser Es que Cero es la clave Hermanos Pero es que Cero ya está Muy tocado Pero muy tocado Podría tirar Con Sky Bostezo Es que Se Vamos Felgax Vámonos Querías ver Veneno Querías ver Veneno Pues lo vas a ver Felgax Necesito que le envenenes Necesito que le envenenes Si o si Llanto falso Nos baja la defensa especial Mucho Colmillo veneno Vámonos Felgax Si señor Si señor Sincronía Bueno pero a nosotros No nos afecta Genial No nos afecta Vale Vale Ya está envenenado Tenemos dos Dos nerfeos A la defensa especial Deku Para el combate Cura total No me lo puedo creer Que guarrísimo Pues onda trueno Que guarrísimo Tigo Con la cura total Y la sincronía No me lo esperaba eso Bueno No me lo esperaba Pero Ya me entendéis Cuño trueno Va a curarse Va a curarse Seguro Va a curarse Seguro Vamos a tener que cambiar Neyland para el combate Uso de preposición Estaba clarísimo Estaba clarísimo 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 Hueso meran Vale Hueso meran Le pega bastante fuerte Hombre no se puede mover Gracias a La parálisis Tío Garra dragón Voy a tirar de un Venga Garra dragón Me la juego Neyland Por favor Te lo pido Vale Le quita poquito Bien Pues ya está Hueso meran Hueso meran Dime que si Plaga ahí Plaga ahí Para el sub Subelo Si señor Cuidado de combate Hermanos Ostras Ha salido Muchísimo mejor De lo que yo esperaba Pero muchísimo mejor De lo que yo esperaba Ha sido brutal Pero brutal Aquí tienes La medalla alma Que pasada Ahora Que tienes la medalla alma La defensa De tus Pokémon Aumentará Y podrás Y podrás hacer Surf Siempre que quieras Ah Llévate esto también Tóxico No pero va a cambiar Va a cambiar No va a ser tóxico Ya sabéis que no es tóxico No es tóxico Y tóxico sería clave hermanos Es 06 Lenguetazo No Lenguetazo No mola Lenguetazo No mola Porque si hubiese sido Por lo menos Bola sombra Pero Lenguetazo No Bien Por ahora queda Bueno Queda Un tanto curioso De episodio Así que lo que voy a hacer Es volver a la zona safari Lo siento muchísimo Pero quiero ver Que es lo que había por ahí Venga Vámonos Por cierto Aquí que es lo que hay Ya puestos Las casas estas No sé para qué sirven hermanos Lo tienen puesto Game Freak Yo creo que lo puso Para reñar un poco Y ya está A ver que lo que dice este pago Que está muy quieto Ha organizado un concurso Llegar al último rincón Vale Lo único que te hacen Es informarte De cómo conseguir surf Y ya está Yo creo Vamos a ver Cortamos por aquí Cortamos por aquí Estupendo Y vamos a ir A la última zona Al último rincón De la zona safari Genial Madre mía Y lo que ha sido épico Pero épiquísimo Ha sido el combate con Koga No me lo inspiraba Tan sumamente épico Y el equipo Pokémon Como habéis visto Está rotísimo Pero mires por donde lo mires Lo que voy a intentar Es mejorar el tema de objetos Porque creo que Quitar la cinta Focus Y la campana concha Hacer un intercambio de objetos Entre Glalie Nuestro querido Sky Y Zero Nuestro querido Machamp Puede ser bastante épico Más que nada porque Machamp es muy difícil Que lo tumben Pero muy difícil Vale Ahora ya es por aquí Vale Cuidadito que la he liado Nidoking hermanos Que pasada Vamos a ver Porygon También está bastante bien Para que no nos vamos a engañar Un Porygon Z Entraría también muy fresco Al equipo Bien Ahora es por aquí Ahora por aquí Y esta Parte amarilla Tío En serio Venía hasta aquí Por una parte amarilla En serio Ridley Niga Hermano Me lo está diciendo De verdad Por una parte amarilla Espero que esta casa Merezca la pena Tirar piedras A los Pokémon Vale No puede ser En serio He venido Hasta aquí otra vez Por una parte amarilla En serio Ni a ti Hermanos Esto es Lo que pasa Se puede salir ya Salir No Creo que vamos a tener Que agotar los pasos Así que nada Un poquito de turbo No hace daño Bueno Espérate A ver si puedo llegar Que tampoco quiero darle Demasiado al turbo Oh Objeto Objeto Había una zona secreta Cuidado Cuidado Que esta zona Parte verde Parte verde En serio ¿Verdad? Parte verde Tío Parte verde Y parte amarilla No me lo puedo creer Ya no vuelve Ni por aquí Ni por asomo Tío Parte amarilla Y parte verde Que podrían haber sido Dos objetos Tremendos Tronco No me lo puedo creer La mala suerte Es Gier Bien Tenemos que volver A lo que es Ciudad Zafrán Vamos a curar Todo el equipo Pokémon Y ahora si que si hermanos Lo vamos a ir dejando ¿Cuánto tiempo llevamos? Vale Prácticamente los 20 minutos Reglamentarios Y los dejo justamente Por aquí Sobran palabras Creo que ya sabéis Cuál va a ser el siguiente episodio Tenemos que enfrentarnos A la líder De Gimnasio de Ciudad Zafrán Que si mal no recuerdo Es Yasmina Y va a ser Brutal Este enfrentamiento Así que Espero que os haya gustado el episodio Podéis dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si no lo estáis Si estáis suscritos Podéis compartir el vídeo Que no cuesta absolutamente nada Y a mí me hace muy feliz Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!